familia un saludo amigos en especial hoy a todos mis suscriptores y a todos aquellos que nos van a sintonizar en esta ocasión les traemos la contra la respuesta de giovanni tizado contra su maestro antes de iniciar el tema les vamos a pedir un favor que se suscriban a nuestro canal únicamente tienen que darle clic a las letras rojas que dicen suscribirse muchas gracias amigos por apoyarnos y sin más que hablar les dejamos con el vídeo luego volvemos con la conclusión lo vamos a hacer con ese amor a las almas con esa misericordia de nuestro señor jesucristo así como él nos rescató así levantar esas almas yo hablé con santiago su única no no quiso entender yo le digo es usted un buen predicador el llamado lo tiene de parte de dios lo tiene tiene esa autoridad pero el que tengamos la autoridad no no es válido para en otras palabras tener lo que se llama esa boca sucia lo leí con santiago zúniga y le dije que cambie su vocabulario cambie realmente su vocabulario porque se ve feo en un hombre de dios es feo yo le dije de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca toda palabra corrompida de esa daremos cuenta de que sirve muchas veces estar predicando el evangelio maldiciendo y hablando barbaridades que no van al caso son hombres son eso es eso está terrible yo le digo santiago zúniga hermano en el nombre de jesús yo honestamente te digo eres un buen predicador cambia ese vocabulario corrígete en esas áreas y serás alguien realmente que dios lo va a usar más pero cambia ese vocabulario obsceno porque la palabra de dios lo hablamos con esa sabiduría del espíritu santo una una persona que se exprese así y con esas barbaridades que hablaba santiago estás perdido estás perdido porque ganas tres almas para cristo y 30 las tiras como dicen al fango entonces si miras las matemáticas tres que rescatas 30 que perdés perdés estás totalmente haciendo las cosas mal yo te digo en el nombre de jesús todo lo que tiré en con en mi contra nunca vas a poder detener la obra del señor de donde dios me levanto me rescato aleluya y me tiene aquí porque dios es poderoso maravilloso si yo te digo santiago todo lo que tires no vas a poder detener la obra lo que el señor está haciendo en mi vida todas las almas que han sido restauradas en el nombre de jesús pero lo hacemos por amor lo hacemos por gratitud dando esa palabra por gracias y no estamos por como le dije ya por fama o por dinero no todo esto nos cuesta estos programas en la televisión y los pagamos aquí no nos pagan gracias a mi hermana lucy lópez allá en nueva york es una de las hermanas que más me ha apoyado en este en este ministerio de lo que es la radio ahora en la televisión en la que me ha echado la mano gloria a dios ahí anda un corriendo un vídeo donde ya lo mire este hombre habla barbaridades me llama delincuente me llama y el ladrón porque andas ahí una la biblia la andas colgada que no sé qué quiero decirles que él en ese vídeo dice que fueron cinco mil que yo debía la radio yo había hablado con el de la radio poco a poco le íbamos pagando el dinero saliendo de esa deuda el día de hoy cancelamos todo ahí en la radio ahí la cámara si lo puede ver gloria a dios lo muestro en las redes sociales y lo muestro ahí lo que ponga lo bien para que la gente se dé cuenta allá gloria a dios si se mira bien ahí ahí está lo que debía mire 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 santiago es único dijo que yo debía cinco mil lempiras mire 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 observe bien cuánto es la deuda que yo tenía de cinco mil que nos costaba mire ver estamos hablando de dos mil lempiras un valor para aquellos que están allá estamos hablando de de lo que son unos cien dólares ¿verdad? ¿verdad? en moneda en moneda americana ¿verdad? eso es lo que adeudábamos este hombre ahí en ese vídeo se puede hablar que yo debía cinco mil y tantas cosas yo le digo Santiago hermano no sé si llamarte hermano porque hermano es el que te levanta hermano es el que te restaura el que te ayuda en momentos difíciles te da esa palabra de aliento de vida yo te digo ya no no te pongas ya a tirar cosas que no 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 me gusta esto da pena es una vergüenza estar ante los medios hablando de eso pero es importante serán sumamente importante para ustedes que nos ven a través de la televisión de las de las redes sociales quiero decirles que Giovanni Tisado caminamos con la la frente en alto de nada de que avergonzarnos amén estamos haciendo las cosas para el Señor yo sé que necesitamos cada día más cambios mejorar perfeccionándonos cada día y eso es lo que estamos haciendo avanzando gloria a Dios y yo lo hablo a los medios para que ustedes que están en Estados Unidos allá para que este señor con esa boca sucia así le llamo yo boca sucia me encambie también para este pastor de allá de Estados Unidos Mario Mario Prado creo que así es el apellido Mario Prado yo te digo los estoy amonestando a los dos los estoy reprendiendo lo que es a vos Mario Prado allá en Estados Unidos y a Santiago Zúñiga a los dos los estoy reprendiendo porque vos Mario estás tirando estás tirándole a Santiago a Santiago Zúñiga le estás tirando has hecho varios videos ya los vi ya me los mandaron estuve viendo y en uno de esos videos estás diciendo y me estás involucrando a mí estás usando mi nombre Mario Prado yo te digo ¿para qué estás usando mi nombre? ¿por qué me estás metiendo en eso? si le vas a tirar a Santiago tirale vos vos pero no me involucres a mí en nada yo no tengo nada que ver nada que ver en esto yo les digo y los exhorto a los dos a vos Mario Prado a Santiago Zúñiga si ustedes dos se van a estar tirando el uno al otro a mí déjenme en paz si van a estar como como dos mujeres del mercado dos viejas del mercado yo creo que tienen más decencia estas mujeres del mercado ustedes dos Pastor Mario Prado ahí en Estados Unidos ojalá que me esté bien vos Santiago Zúñiga también a los dos los exhorto y los llamo a reflexión arrepiéntase en el nombre de Jesús arrepiéntase y conviértanse de nuevo esto es vergonzoso y me atrevo a hablar a estos medios así porque ya no se aguantan ustedes dos no se aguantan si se van a estar tirando sean ustedes pero a mí no me involucren en sus cosas nada tengo que ver yo gloria a Dios men es importante aclarar a estos medios no quería hacer esto creanme no quería hacer esto porque pienso que no es lo adecuado no es seguirle la corriente a estos dos es quedar más loco que ellos lo que es Santiago Zúñiga y Mario Prado ya párenle con esas tiraderas y si se tiran tírense ustedes dos a mí no me involucren en nada que les quede bien claro aquí está el recibo lo que hago Zúñiga lo que estaba tirando de mí aquí está el recibo no debo nada en la radio así que deja que trabajemos en paz en el Evangelio yo les llamo a ustedes dos hasta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahí está amigos que opinan ahora si explotó la bomba esto ya se veía venir dejen sus comentarios en la cajita abajo y recordarles que si les gustó el video denle un like si no les gustó denle un dislike y sin más que hablar les dejamos con la frase filosófica del día a veces hay que tomar decisiones que duelen al corazón pero tranquilizan el alma hasta un nuevo video amigos hasta un nuevo video amigos dejen las ruedas que les dejen